¿Qué es la Fiscalía General de la Fiscalía General del Estado? No hay un procedimiento adecuado en el que se le dé seguimiento para evitar que estos animalitos sigan siendo lastimados en muchas ocasiones por sus mismos cuidadores. Pero las organizaciones civiles también están trabajando arduamente haciendo un llamado a toda la sociedad en general, primero, para que haya conciencia de la forma, cómo y cuándo pueden tener una mascota. Que tomen en cuenta el entorno, el lugar donde la van a tener, si la pueden tener, lo que representa cuidarla, el costo, pero sobre todo cuando tienen algún problema de salud, si tienen también la posibilidad económica de enfrentar ese compromiso. Pero por otro lado, también están tratando de hacer conciencia en que las autoridades cumplan con la legislación en Colima, donde están los derechos, por decir así, de estos animalitos para protegerlos. Ya que, según ellos dicen, que a pesar de las quejas y las denuncias, no se les da prácticamente seguimiento y hay quienes maltratan a las mascotas y queda prácticamente todo en impunidad. Ojalá que estas organizaciones civiles siguieran insistiendo, pero también en la conciencia de la población, para que en caso de que tengas tu mascota, la cuides, la protejas, pero sobre todo sepas que hay una legislación que si no lo haces, puede castigarte. Hasta la próxima.